Estas son las historias de la madrugada. Dos tractocamiones chocaron de frente en el periférico ecológico. Una pipa de Pemex y una grúa de gran tonelaje resultaron con daños de gravedad después que el vehículo de la paraestatal impactara a la unidad de emergencia cuando prestaba auxilio en un percance vehicular. Fue la madrugada de este jueves cuando una camioneta se salió de la cinta de circulación y cayó a la hondonada central del periférico a unos metros del boulevard Forjadores de Puebla. Policía estatal de carreteras, paramédicos y personas a bordo de vehículos de emergencia acudieron para prestar auxilio y extraer la camioneta. Tras varios minutos de labor, los operadores de las grúas lograron sacar la unidad accidentada y ponerla sobre una plataforma. Pero cuando los elementos de vialidad realizaban el correspondiente peritaje, la pipa de Petróleos Mexicanos número 10234, que circulaba en sentido de Cuauhtlancingo a Ciudad Judicial, chocó de frente contra una de las grúas que abanderaba a los vehículos de emergencia. El choque ocasionó que la camioneta rescatada se desenganchara y cayera de la plataforma golpeando a un policía estatal de carreteras. Afortunadamente no hubo personas heridas, pero los daños fueron graves en las unidades involucradas, por lo que fue necesario que llegara un ajustador que negociara el pago de los daños ocasionados. Al menos cuatro vecinos del Infonavitla Margarita fueron atracados por presuntos taxistas en esa misma unidad habitacional. Habitantes que fueron víctimas de la delincuencia acusan que los asaltantes llegan a bordo de taxis a la 24 Sur, entre la 40 Sur y la 67 Oriente, y esperan a que pase algún vecino solitario para quitarle sus pertenencias y posteriormente huir. Los agraviados exigen presencia permanente de las autoridades, ya que a pesar de que en ese punto hay una caseta de vigilancia, esta se encuentra abandonada y se ha convertido en un inmueble completamente inservible. Noche de lluvia en Puebla La precipitación que dio inicio a la tarde de este miércoles se alargó durante la noche y parte de la madrugada. Esto ocasionó que los conductores y el reducido número de nocturnos transeúntes de la capital poblana y la zona conurbada evitaran estar en la vía pública. La lluvia generó encharcamientos y anegaciones en algunas vialidades. Sin embargo, la poca o casi nula afluencia de personas en la calle ocasionó que esto pasara desapercibido, ya que ante la baja afluencia de personas en la vía pública, no se generaron afectaciones mayores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!